Bueno, vamos con un video para mí fundacional Vamos con los partidos clasificatorios por eliminatorias Qatar 2022 Vamos con los resultados finales Saquen ustedes conclusiones, saquen ustedes, hagan las matemáticas Vamos a ver quiénes son los que finalmente clasifican Y estos son los resultados Ya los he evaluado, es una evaluación estadística No sin antes mencionar Que este es un torneo medianamente injusto para Brasil, para la Argentina, para Uruguay Un poquito para Colombia Porque la FIFA, el Cogmebol Sudamericana Exige que solamente juegue una selección Una selección representa a cada país De modo que Brasil, la Argentina, Uruguay, Colombia Se ven un poco restringidos La Argentina fácilmente podría preparar, fácilmente, sin ningún problema Cinco o seis selecciones No tendría ningún problema en preparar cinco o seis selecciones Una estelar y cinco alternativas Brasil lo mismo, cinco o seis selecciones Por ahí Uruguay podría preparar cuatro o cinco selecciones Colombia no tendría ningún problema Ningún problema en preparar unas tres o cuatro selecciones Por ahí tres El resto de los equipos El resto de los equipos Llámese Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela Ecuador Solamente pueden formar una selección Y haciendo mucho esfuerzo ¿Ok? No les da para más No les da para más De modo que son Es una competencia Estas eliminatorias Están ajustadas Medialmente injustas Para estos cuatro equipos Estas cuatro selecciones Pero sin muchas vueltas que darles Vamos con los resultados finales ¿Ok? Estos son los resultados finales No los discutan Hagan las matemáticas Yo todavía no sé quién clasificó Quién no clasificó Hay un par de países que se despuntan Vamos con los resultados finales Eliminatorias Eliminatorias Clasificatorias Sudamericanas Conmebol Qatar 2022 Comencemos con la Argentina Estos son sus partidos Argentina versus Bolivia En la Argentina Argentina 2 Bolivia 0 En Bolivia Bolivia 2 Argentina 1 Argentina versus Brasil Argentina 1 Brasil 0 En Brasil Brasil 2 La Argentina La Argentina 0 Brasil con Chile Argentina 2 Chile 2 Empate Empate en la Argentina Golpe en Santiago Chile 1 Argentina 2 Estos son los resultados finales Argentina versus Colombia Argentina 1 Colombia 2 Golpe 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 colombiano En la Argentina Colombia 1 Argentina 1 Colombia de local Argentina versus Ecuador Argentina 3 Ecuador 1 En Ecuador Ecuador 2 Argentina 0 Argentina versus Paraguay Argentina 1 Paraguay 1 Empate En Paraguay Paraguay 2 La Argentina 1 Argentina 2 Argentina 2 Perú 1 En Lima Perú 1 Argentina 0 Argentina versus Uruguay En la Argentina Argentina 3 Uruguay 1 En Uruguay Uruguay 2 Argentina 2 Empate Argentina versus Venezuela En la Argentina Argentina 4 Venezuela Venezuela 2 Argentina 2 En Venezuela Venezuela 2 Argentina 1 Argentina 1 Argentina 1 Vamos con Bolivia Vamos con Bolivia Bolivia Brasil Bolivia 4 Brasil 2 Esto es en La Paz En Brasil Brasil 6 Bolivia 1 Vamos con Chile Bolivia 2 Chile 0 Esto es en el Silesuazo En Chile Chile le devuelve la cortesía Chile 1 Bolivia 0 Bolivia Colombia Bolivia 1 Colombia 1 En Colombia Colombia 3 Bolivia 0 Contra Ecuador Bolivia 3 Ecuador 1 En Ecuador Ecuador 4 Bolivia 1 Bolivia contra Paraguay Bolivia 2 Paraguay 0 En Paraguay Paraguay 3 Bolivia 0 Bolivia versus Perú Bolivia 1 Perú 1 Empatan en Bolivia Perú saca un buen empate Bolivia En Lima Perú 2 Bolivia 0 Vamos contra Uruguay Bolivia 3 Uruguay 1 En Uruguay Uruguay 5 Bolivia 0 Vamos contra Venezuela Bolivia 1 Venezuela Golpe Golpe venezolano En el Silesuazo Bolivia 1 Venezuela 2 En Venezuela Empate y Boliviano Venezuela 2 Bolivia 2 Recordemos que Venezuela Juega en diferentes estados Venezolanos Vamos con Brasil 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 versus Chile Brasil 2 Chile 0 Chile 2 Brasil 2 Saca un empate Brasil en Santiago Brasil Colombia Brasil 3 Colombia Colombia 1 En Colombia Empate Brasil 2 Colombia 2 Brasil 2 Vamos Brasil contra Ecuador Brasil 5 Ecuador 2 En Ecuador Ecuador 1 Brasil 0 Victoria ecuatoriana En el Atahualpa de Quinto Brasil Paraguay Brasil 1 Paraguay 1 Paraguay 1 Brasil 2 Golpe Brasilero En el Defensores del Chaco Vamos con Perú Brasil 2 Perú 1 En Brasil Victoria ajustada En Lima Perú 1 Brasil 0 Golpe para Perú Perú no le gana Hace mucho tiempo A Brasil En su cancha Brasil Uruguay Brasil 2 Uruguay 2 Buen empate Uruguayo En Brasil Uruguay 3 Brasil 1 En el Centenario De Montevideo Vamos con Venezuela Brasil 3 Venezuela 3 Muy buen empate Venezolano Muy buen empate Venezolano Le devuelve la cortesía Brasil en la misma Venezuela Venezuela 2 Brasil 2 Vamos con Chile Chile versus Colombia Golpe colombiano Chile 2 Colombia 3 En Colombia Colombia 2 Chile rescata 1 punto Chile 2 Empate Empate Colombia Chile 2 2 a 2 Vamos con Ecuador Chile 3 Ecuador 1 Ecuador 1 Chile 0 Se devuelven la cortesía Vamos con Paraguay Chile 2 Paraguay 2 Chile empata En Santiago Paraguay 1 Versus Chile 0 En el Defensores del Chaco Vamos con Perú Chile 3 Perú 1 Perú 2 Chile 0 Se devuelven la cortesía El uno al otro Vamos con Venezuela Chile 4 Venezuela 2 Empate En Venezuela Chile 3 Perdón Venezuela 3 Chile 3 Empate Empata Chile En Venezuela Vamos con Colombia Colombia 2 Ecuador 0 Ecuador 1 Colombia 1 Empate colombiano En el Atahualpa de Aquito Colombia Vamos con Paraguay Colombia 3 Paraguay 1 Paraguay 1 Colombia 0 Paraguay 1 Colombia 0 Se reparten puntos Y se devuelven la cortesía Vamos Colombia contra Perú Colombia 2 Perú 0 Perú 2 Colombia 1 Se devuelven la cortesía De la misma manera Vamos con Uruguay Colombia 1 Uruguay 3 Golpe uruguayo En Colombia Golpe uruguayo En Colombia Victoria a domicilio Uruguay 1 Colombia 0 En el Centenario de Montevideo Vamos con Venezuela Colombia 2 Empate venezolano Colombia 2 Venezuela 2 Venezuela 1 Colombia 1 Se reparten puntos De manera muy cortita Vamos con Ecuador Ecuador 3 Paraguay 1 En Paraguay Paraguay 5 Ecuador 2 Vamos con Perú Ecuador 3 Perú 1 Ajustadamente Ajustadamente Probablemente En el Nacional de Lima Perú 1 Ecuador 0 Se devuelven la cortesía Vamos con Uruguay Uruguay 2 Perdón Ecuador 2 Uruguay 3 En el Atahualpa de Quito Golpe Gol Otro golpe Uruguayo Otro golpe Uruguayo Ecuador 2 Uruguay 3 Y en el Centenario Uruguay 2 Ecuador 0 Qué golpe Qué golpe Vamos con Venezuela Ecuador 1 Venezuela 1 Remonta a Venezuela Y en Venezuela Venezuela 2 Ecuador 0 Vamos con Paraguay Vamos con Paraguay Paraguay versus Perú Paraguay 2 Perú 2 Y en Lima Perú 3 Versus Paraguay 2 Vamos con Uruguay Paraguay versus Uruguay Empate 1 a 1 Paraguay enfrenta a Uruguay En Uruguay 2 En Uruguay 2 Paraguay 1 Victoria Uruguaya Vamos con Venezuela Venezuela saca un estupendo empate en Paraguay en el Defensores del Chaco 2 a 2 Paraguay 2 Venezuela 2 En Venezuela Venezuela 0 Paraguay 0 Se reparte en puntaje Beneficia definitivamente a Venezuela Vamos con Perú Resultados ya casi 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 los últimos resultados de estas eliminatorias Qatar 2022 Perú 1 Uruguay 1 Empate Empate En Lima Perú le devuelve la cortesía en el Centenario Uruguay 1 Versus Perú 1 Se reparte en puntaje Con Venezuela Perú-Venezuela Perú 3 Venezuela 2 En Lima Muy ajustado Resultado muy ajustado Se devuelve la cortesía Venezuela 1 Perú 0 En alguno de los estados venezolanos Y este es Estos son los dos últimos partidos Uruguay 3 Venezuela 1 En el Centenario de Montevideo Muy probablemente En Venezuela Venezuela 2 Uruguay 1 Uruguay 1 Y estos son todos los partidos De las eliminatorias Qatar 2022 Que lo más probable es que se reanuden Según fecha indicada por FIFA con Mebol No se van a No se van a arrimar las fechas Es decir Se van a retomar las fechas Donde cayera el próximo partido Y los partidos que no se han jugado Se van a jugar O al final O de manera De manera sumatoria Es decir En vez de dos fechas Se van a agregar Se va a agregar una fecha Y van a hacer tres fechas Es decir Cada vez que se reúnan los jugadores Para fecha FIFA Fecha FIFA clasificatoria En vez de dos partidos Se van a jugar tres Esta es una opción La siguiente opción sería Postergar los partidos Que no se han jugado Hasta el final Lo que si estoy completamente convencido Es que se van a retomar Se van a retomar las eliminatorias A partir de la fecha indicada Correspondiente A la fecha subsiguiente La que viene Cuando la FIFA con Mebol Sudamericana Concede en Paraguay Si no me equivoco Corréjame si estoy equivocado Cuando se tome la decisión final Va a ser según la fecha subsiguiente Yo no se que equipos clasificaron Pero estos son los resultados finales No los discutan Estos son los resultados finales Es así Ahí están los cuatro clasificados Ahí está el repechaje Hagan matemáticas Ok Hagan las matemáticas Hagan sus sumatorias Es un campeonato muy apretado Muy apretado Injusto Injusto para Colombia Injusto para Uruguay Injusto para la Argentina Injusto para Brasil Pero en inglés se dice Eres o eres Las cosas son así No van a cambiar Ok Entonces hay resultados muy apretados Verán ustedes que no hay muchos golpes Una Venezuela que se viene con todo Un Paraguay que quiere volver a los mundiales Un Ecuador que se acostumbró a los mundiales Una Chile resentida Que se quiere sacar la espina De su ausencia en Rusia 2018 Con muchos errores Muchos errores cometidos Un Perú que quiere volver Un Perú que quiere volver Y lo más interesante De estas eliminatorias Una Venezuela que se viene con todo Ojito, ojito con Venezuela Ojito, ojito Ojito, ojito con Venezuela No descuiden a Venezuela Que se viene con todo Con todo Esos Esos son los resultados finales No los discutan No los discutan No los discutan Esos son los resultados finales No se discuten Un saludo para Prensa Fútbol de Chile Que alguna vez sacaron Unos resultados A propósito de Chile Pero fueron muy interesantes Me gustó mucho ese programa Un saludo para la gente De Prensa Fútbol Chilenos Bueno A no discutirlos Hagan las matemáticas por favor Y díganme Quienes son los que clasificaron Yo todavía no lo sé Sé que se metió Parece que se metió Uruguay Y parece que se metió Brasil Pero ¿Cuál es el tercer puesto? ¿Cuál es el cuarto? Y sobre todo ¿Cuál es el repechaje? Que es el más interesante de todos Yo soy Miguel Estas fueron las Clasificatorias Eliminatorias Qatar 2022 No las discutan Estos son los resultados finales Indiscutibles Indiscutibles De aquí A la eternidad Loco De aquí A la eternidad Yo soy Miguel De South Beach Florida Echar regreso con otro video Adiós 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 Adiós